Justin Bieber y Selena Gomez son la versión americana del príncipe William y Kate Middleton. Son la pareja más famosa entre las jóvenes estrellas de Hollywood, pero recientemente han salido reportes que la relación entre Bieber y Selena ya no está tan estable como en los días cuando los dos tan cariñosamente caminaban juntos en las alfombras rojas. Los dos recientemente sí fueron vistos acompañados el uno del otro en el estreno de Part of Me de Katy Perry y hasta salieron con Katy y Robert Pattinson después de la película juntos. Pero siguen habiendo reportes de que algo no anda bien entre los dos. Dado a esto, al fin, alguien cerca de la pareja ha respondido a las alegaciones y de parte de ambos. De acuerdo a esta fuente, es cierto de que los dos sí han estado teniendo sus argumentos recientemente. Pero esta fuente también declara que Justin Bieber y Selena Gomez no solo siguen juntos, sino se sienten más conectados en comparación a cualquier otro punto en su relación. La fuente dijo que Biebs y Sel han desarrollado una relación más íntima y se sienten muy bien juntos, irónicamente, como producto de las peleas que ellos dos han tenido. Pues, como todos podemos atestar, el encontrar una solución después de tener una pelea con alguien siempre crea más conexión con esa persona. Así que Biebs y Sel sí han tenido sus peleas serias recientemente, pero esto solo ha fortalecido su amor. ¿Están contentos de oír esto? ¿O se sienten que la relación de Biebs y Selena ya ha llegado a su fase final? Déjenme saber con sus comentarios abajo. Yo soy Miriam Isa y para más noticias sobre las estrellas más famosas de Hollywood, suscríbanse a Clevver TV. Hasta la próxima.